Los bercianos y las bercianas afortunadamente empiezan a darse cuenta de las políticas de abandono que estamos recibiendo durante 35 años por parte del PP en la Junta de Castilla y León. Pero ese ninguneo, ese aislamiento del Bierzo no es algo casual, tiene un motivo y ese motivo es el que tengo aquí detrás. Actualmente en esta legislatura tenemos 93 cargos o altos cargos en la Junta de Castilla y León, es decir, para que nos entendamos todos, los que manejan todo el cotarro. Bien, de esos no hay ni un solo berciano. ¿Cómo va a venir algo para el Bierzo? Si no hay un solo berciano que mire por nuestra tierra. Podemos ver, por ejemplo, tenemos, bueno no me quiero separar mucho, pero bueno, tenemos por ejemplo 51 directores generales, tenemos 11 secretarios generales, por supuesto viceconsejeros, consejeros, presidente, un total de 93 altos cargos de la Junta de Castilla y León. Además es una cosa que nos resulta muy curiosa, porque tanto que habla de reparto cuando llegan los fondos, como bien hemos sabido por ejemplo con ese proyecto en el Ayuntamiento de Ponferrada de mi compañero, aquí presente Iván Alonso, en la Concejalía Mayor Rural, que no salió porque había que hacer un reparto. Sin embargo, para el poder, para poder llevar cosas a todos los territorios no entramos en el reparto. El Bierzo supone aproximadamente un 5 o 6% de la población de la comunidad autónoma. Es decir, según ese reparto al que tanto aluden desde la Junta de Castilla y León, nos corresponderían tener a 5 o 6 bercianos en los altos cargos. ¿Por qué no tenemos ninguno? ¿Por qué se emperran en ese aislamiento del Bierzo desde Valladolid, desde la Junta de Castilla y León? Por eso desde aquí queremos denunciar, queremos abrir los ojos de los bercianos y de las bercianas y que de una vez por todas ese 13 de febrero lleven a un bercianista a Valladolid para que pueda decir de una vez por todas que el Bierzo sí existe y que no nos vamos a rendir y no vamos a dejar que el Bierzo muera.